Bueno y a esta hora vamos a hacer un enlace con la periodista Tamara López, ella está en Managua, Nicaragua. Bienvenida Tamara. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos este espacio de los acontecimientos lamentables que están pasando en nuestro país. Sí, quería hablarte de eso, ¿no? Un fin de semana prácticamente muy violento, un fin de semana sangriento, sobre todo en Masaya, en Nicaragua. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación que sucedió fue muy tensa, fue a partir del viernes, en donde comenzaron a reprimir a las personas que se estaban manifestando pacíficamente, como siempre lo hemos venido diciendo, las personas que salimos a las calles pacíficamente, no salimos sin ningún arma, o sea, nuestra única arma es la bandera de Nicaragua, nuestros carteles donde pedimos justicia por nuestras personas asesinadas, la mayoría de ellos estudiantes ya en Masaya han habido muertos, pero el problema es que ahora la represión que se estaba dando en Managua ya se extendió, porque ya estaban en los departamentos. Estuvo Masaya y La Pocha, que es parte del departamento de Masaya. Hubieron disparos, bombas lacrimógenas, los antimotines entraban por todas las partes donde hay acceso a este lugar para reprimir a las personas que se estaban defendiendo de esta policía que dice defenderlo a los ciudadanos nicaragüenses. Importante también preguntarte, hemos visto ya las últimas reacciones del propio presidente Daniel Ortega sobre, bueno, en estos momentos, la anuencia para que entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua. ¿Cómo ven ustedes, cómo se percibe en estos momentos esta posibilidad? Bueno, en estos momentos hay un ambiente muy tenso, ya que se está dando lo que es el paro nacional, y usted sabe que cuando hay paro nacional no entran productos, ya se está comenzando a escasear algunos productos básicos en los centros, en los superes. Bueno, si nosotros tenemos esta gran opción, que vengan los derechos humanos al país, es para que se den cuenta de lo que estamos viviendo y lo que los medios oficialistas están ocultando. No, ellos dicen que no hay muertos, que todos los muertos son como que si fueran de papel, ¿no? Y nosotros lo que pedimos es ayuda para nuestro país, para que vengan, esta posibilidad a que se den cuenta de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, los estudiantes que nos están reprimiendo cada vez más, nos están atacando todos los días, nos hemos descansado totalmente, tanto las personas que recaudamos víveres, como nuestros estudiantes, como las personas que están en los departamentos, siendo reprimidas en estos momentos. Tamara, tú como joven también, además de periodista independiente, líder juvenil, ¿puedes comentarnos cómo están en estos momentos también las condiciones de los estudiantes? Sobre todo porque conocemos que hoy se vencía el plazo que había dado la iglesia, que, bueno, para que se activara el diálogo en Nicaragua. Se vence el plazo, ya están dadas las condiciones, porque esto de la entrada de la comisión era una de las condiciones, pero, ¿qué pasa con la represión? ¿Qué pasa también con los estudiantes? Bueno, los estudiantes en estos momentos están atrincherados en las universidades, porque es la única defensa que tenemos, ¿verdad? Lastimosamente, las personas de mal corazón han tratado de envenenarlos con agua, frutas que traen alquileres, comida que trae veneno para ratas, lo intoxican, y esto nos perjudica a todos nosotros porque comenzamos a desconfiar de quién de buen corazón nos puede traer víveres. Bueno, la atención siempre la hemos tenido desde el momento que empezó esto, el plazo se vencía prácticamente a las 12, no hemos escuchado ningún comunicado del presidente, y pues nosotros vamos a seguir siempre en pie del lucho para poder ser escuchados, y especialmente de que la represión que cese en los departamentos, porque son preocupadas todas las personas, tanto saninistas como personas independientes, están siendo asesinadas, como en el caso de Masaya, el sábado pues hubieron dos personas fallecidas por armas, fueron francotiradores, aunque el gobierno diga que no tienen armas, que no se están disparando, que no tienen francotiradores, sí lo hay, porque la mayoría de las personas que han sido asesinadas son en la cabeza o en el área del cuello. Y la mayoría también son jóvenes, ¿no? Son jóvenes, por ejemplo, de la lista que se manejaba, el 80% de la lista de muertos dice que la mayoría son jóvenes de 19 años, las víctimas, a partir de 19 años. Bueno, ahorita solo hubo un niño de 15 años, Álvaro Conrado, quien fue asesinado, ya va a cumplir un mes, ¿verdad? Y la mayoría son niños de 16 años, 20, 24 años, incluso ya se están dando muertes de señores que lo están matando solo por querer ayudar, por querernos llevar víveres, donde los muchachos están ahí tratando de defender, a que la policía no siga reprimiendo más el pueblo de Nicaragua. Y la situación con el Ejército, que recientemente dijo que se está prácticamente desmarcando de estas acciones de represión, que dicen que no van a reprimir, ¿qué tan cierto es esto, qué tan cierta es la participación o no del Ejército en estas manifestaciones? Bueno, pues por el momento el Ejército no lo hemos visto en las calles, si lo hemos visto estando en el área del Consejo Supremo Electoral o en el área de la Casa Presidencial, son los únicos lugares donde se han podido notar, pero que el Ejército esté en las calles reprimiéndonos, pues ahí sería una gran mentira porque todavía el Ejército no ha salido a las calles de Nicaragua. Así que por el momento el comunicado que ellos dieron ha sido totalmente verdad. Tamara, también a ti como líder juvenil y también periodista independiente en estos momentos, quería preguntarte cómo ves entonces las próximas horas, se vence el plazo del diálogo, posiblemente podrían solucionarse las cosas en Nicaragua. Pues todo depende que el dictador de Nicaragua se pronuncia, mientras ya no se pronuncie todos vamos a seguir en las marchas, todos vamos a seguir entrincherados en las universidades, porque estas horas son muy cruciales para el país, ¿no? Y pues si él no se pronuncia, pues lastimosamente se va a ir al paro nacional que ya se está comenzando a dar y ya se está comenzando a notar más en los mercados, que incluso lo han querido hasta saquear. Ya en algunos lugares ya no hay azúcar, aceite, frijoles, verduras. Creo que estas horas para mi país es muy crucial porque estamos esperando su respuesta hacia que él le dé al pueblo. Bueno, muchas gracias. Horas cruciales. Como dices tú, Tamara López, periodista independiente y líder juvenil. Con ella nos comunicamos desde Managua, Nicaragua. Muchas gracias, Tamara. A ti, muchas gracias por darme el espacio. Pues queremos que Nicaragua sea libre y seguimos en la lucha. Así es. Amigos también, muchas gracias a Tamara López, periodista independiente y líder juvenil desde Managua, Nicaragua. Y a ustedes, si están en cualquier ciudad de Nicaragua, también pueden hacer uso de nuestras redes sociales, enviándonos todo lo que tenga que ver con imágenes, fotografías, información de lo que ocurre en Nicaragua a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube y nuestra página web. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más de CB24 Noticias.